En South Beach, Miami, existe un museo que contiene la colección más grande del mundo sobre arte erótico. Se trata de una muestra que abarca desde caricaturas hasta antiquísimas manifestaciones que pueden verse públicamente, en un recorrido inolvidable y muy especial. Estamos en Miami, y como toda buena ciudad espontánea y encendida, un museo dedicado al erotismo no podría faltar. De hecho, se trata de la colección de objetos eróticos más grande del mundo, que debe su vida gracias a Naomi Wilsick, su propietaria. Esta mujer comenzó su afición sin siquiera saber a qué se estaba dedicando. Fue su hijo mayor quien le pidió comprar un objeto sexual para decorar su nueva casa. Y claro, ella, como toda buena madre, lo hizo. Pero se dio cuenta de que si de sexualidad se trataba, el mundo no estaba enterado ni un poquito de cuántas cosas podían existir referidas a este tema. Así es que se puso a investigar y decidió comprar por aquí y por allá hasta alcanzar la cifra récord de 5.000 piezas. Los dealers al principio me miraban mal. No se imaginaban que una mujer preguntara por arte erótico, ya que ese mundo estaba reservado solo para los hombres. Pero yo fui muchas veces y se dieron cuenta que lo mío era serio, hasta que al fin me abrieron las puertas y desde allí nunca más dejé de comprar. Su museo es conocido como el WEAM, o simplemente el Museo de Arte Erótico. Y el visitante al entrar podrá deleitarse con diversas salas dedicadas todas a las cosas más picantes, las más extravagantes, muy sensuales y, por qué no decirlo, hasta muy didácticas. Y es que entre estos cuadros, esculturas y objetos, diversas civilizaciones han intentado dejar claro el mensaje de fertilidad como símbolo de procreación. Los 3.700 metros cuadrados de este museo tienen un fin común, permitir al observador reflexionar acerca del sexo. Lo más interesante de todo, sin embargo, está en todas aquellas piezas que a simple vista parecen inocentes y que esconden casi siempre escenas eróticas. Naomi nos enseña algunas de ellas. Este cenicero utilizado por marineros de Inglaterra se usaba de este lado en presencia de mujeres y de este otro solo cuando se estaba entre amigos. Este inofensivo ruso parece abrazar a un gatito, pero cuando se abren sus ropajes, el animal desaparece y una mujer lo reemplaza, echa toda una gatita salvaje. ¿Y qué tal estos libros? Pues con un poco de técnica podrá visualizar algo más que hojas. Este arte que por muchos siglos se mantuvo oculto, solo se compartía con algunas personas, en el mayor de los casos solamente con la pareja de uno. Así pues, el alemán Dieter Sportleder pasó a la historia cuando enamorado de su esposa le construyó por 10 años consecutivos una cama tallada íntegramente en madera con 138 posiciones del Kama Sutra más 4 falos gigantes. Sin embargo, cuando la terminó, el divorcio se le vino encima y tuvo que venderla para poder pagar los trámites. Y así como hay camas, hay sillas. Si no, échele un vistazo a esta. Si usted es amante del ajedrez, con estas piezas seguro le hace un jaque mate a cualquier reinita. Y si lo suyo es más la música, atrévase a tocar este violín. Claro, si es que puede. ¿Adora a los animales? ¿Qué le parece este pavo real? Pero mírelo bien. O qué mejor que ver a Homero Simpson tal cual lo trajo odios al mundo. O mejor dicho, tal como Matt Groening lo diseñó. 12 millones de dólares es más o menos lo que esta señora ha gastado en estas piezas de arte. ¿Y quién dijo que coleccionar erotismo era algo barato? Y es que después de todo, pinturas de autores tan famosos como Salvador Dalí, Picasso o Goya están también aquí. Ya lo saben, señoras y señores. Si ustedes de los que no se escandaliza con nada, este museo está hecho para que sus ojitos se deleiten con mil y un objetos super, super hot. ¡Gracias!